El bajo eléctrico pues es un instrumento joven, este instrumento pues fue creado por Leo Fender a finales de los años cincuentas, en que los músicos de Nueva York ya estaban muy cansados de estar subiendo su instrumento, su contrabajo al taxi. Entonces a Leo Fender se le ocurrió con el cuerpo de una guitarra eléctrica poner un brazo más largo y hacer cuerdas con calibre más ancho y entonces dar esta afinación que produce el contrabajo, que es Mila Resol. Y bueno, pues es un instrumento joven, sin embargo, curiosamente en los años setentas y ochentas hubo dos hechos significativos para la evolución de su técnica. Una de ellas no tiene nada que ver con el slap y es la aparición de Jaco Pastorius. Jaco Pastorius fue el músico encargado de llevar el bajo eléctrico al frente del escenario. Dejó de ser un instrumento de acompañamiento y en manos de él se convirtió en un instrumento solista. Desafortunadamente tuvo una vida muy dramática, tenía un problema de depresión y tuvo una vida breve. La otra cosa que fue muy buena para el bajo eléctrico fue la aparición de la música disco. Sí, pues Zareta, Franklin, Donna, Sommer, todas estas reinas de la disco. Y entonces el bajo se empezó a tocar con lo que le llaman slap. Slap en inglés sería una cachetada, ¿no? Y entonces lo que se está haciendo con el instrumento, en lugar de pulsarlo, se está golpeando, ¿sí? Se está golpeando con el pulgar. Generalmente se hace es que se pega en la cuerda de Mi y en la cuerda de La y se jala en la cuerda de Re y se jala en la cuerda de Sol. Es decir, lo que acaba pasando es que pegamos aquí y jalamos. Eso es un efecto muy interesante. El bajo está afinado por cuartas, es decir, entre cuerda y cuerda hay una afinación de cuarta. Entonces es un instrumento que se presta mucho para hacer muchas cosas dentro del slap en la misma posición. Sí, el intervalo per se del slap sería la octava. Y la octava se da de una forma muy natural en el bajo porque sería con dedo uno y dedo cuatro. O en el norte se de cuerdas. Y también tenemos la quinta. ¿Sí? Y tenemos también las tonos que son como satélites. Tenemos segundas. ¿Sí? Y por la cuarta, la séptima. ¿Sí? Tenemos todo ahí a la mano. Entonces, bueno, ahorita yo les voy a compartir un método que se me hace muy interesante, que además ahorita está en su aniversario número 40. Slap It de Tony O'Berheim. Y ahorita les voy a pasar el PDF para que lo tengan ustedes. Y es muy interesante este libro porque entonces tiene ciertos recursos que se acaban haciendo en el slap. Uno de ellos es lo que le llaman el hammer, hammer on. Es decir, se pega a la nota y la mano izquierda produce el otro sonido. ¿Sí? Igual hay pull off. ¿Sí? Igual jalando se puede hacer. La otra cosa que hay son notas fantasma, las ghosts. Es el otro recurso. Hay varios recursos. Entonces, bueno, entremos en materia con este libro de Tony O'Berheim. Y yo se los voy a dejar. Entonces, sí lo alcanzan a ver ahí, ¿verdad? Es un libro muy interesante y desde 1981 está en su aniversario, aniversario 40. Entonces, bueno, al principio habla, este libro habla de, pues, de esto que les estoy platicando. Primero tiene unas cosas básicas, pues, de solfeo, ¿no? Y aquí está un poco hablando de cómo pegar, ¿sí? De cómo, este, cómo jalar. Es muy interesante. Y hace algunos ejercicios, pues, primero para atinarle, ¿no? Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un. Sí, es muy interesante. En el bajo usar los loops. Es decir, agarrar células de dos o cuatro compases y repetir y repetir para realmente llegar como al fondo de lo que uno está buscando. Y luego también hace lo mismo en la cuerda de la, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Sí, es muy interesante. Y luego se va, bueno, pues, ya las subdivisiones, ¿no? Con sus, con sus respectivos, este, pues, cambios, cambios rítmicos en cuerda de mi y en cuerda de la. Aquí está lo que les digo, tom, tom de pulgar, ¿no? Entonces, Entonces, aquí pone tom, la T, H es hammer on, eso que les había dicho. Sí, pop, que sería de jalar. Y slide, slide sería el glissando. Entonces, bueno, en este pequeño ejercicio hace como un compendio de lo que va a ir sucediendo en el libro. Sí, y luego ya va a hacer, ahora sí que por, 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 por los diferentes elementos los va a ir, este, los va a ir ejercitando. ¿No? Por ejemplo, este. Sí, con distintos intervalos. Y, pues, para ir aprendiendo a atinar aquí al instrumento. Hammer on, lo que les decía hace ratito, aquí lo pone. Entonces, es tom, be hammer. Sí, serían los diferentes hammer pegando con el pulgar y jalando con el, con el, con el pull. Sí, y tiene varios ejercicios muy, muy buenos. Y bueno, pues ya empieza, empieza a complicarse un poco. Se empieza a complicar la cosa. Son ejercicios muy bonitos y son muy brillantes. Se va complicando y es, es muy progresivo y es además un muy buen método para practicar surfeo, para practicar rítmica. Y sobre todo tener siempre esta intención de, de que sea muy rítmico. Porque el, el, el bajo es un instrumento que tiene que ser muy rítmico. Se tiene que lograr este. Sí, se tiene que ir logrando esto de que sea muy rítmico. Aquí están las que les llamo las dead notes, ¿sí? Que les llaman las notas muertas. Sí, serían. Y se pueden hacer en mi, en la, en mi, en la, en re y en sol. Sí, entonces. Las dead notes, octavas importantísimas en el, en la construcción del slap, ¿sí? Las octavas. Con tresillos. O luego dos y seisavos y octavo. Sí, esos ejercicios son muy, muy interesantes de ir, de ir logrando, ¿no? Y en fin, pues luego ya empiezan propiamente octavas con hammer on, por ejemplo. Este es padre. Vamos a subirle un poquito aquí. Y bueno, pues termino con la recomendación de, de no es tanto que tocar, sino cómo tocarlo, ¿sí? Es decir, no, en el, en el, en el, los chavos siempre están muy, muy pendientes de hacer unas cosas muy impresionantes, ¿no? Pero más bien que con groove, con meter con, con estilo ahí, sí, tener como, como gusto para meter, menos es más, ¿sí? Y tener un groove sólido, rítmico dentro de la línea que se está tocando, es más efectivo, pues que tratar de hacer unos leaks muy impresionantes, pero que no se tenga el groove así muy asentado, que nosotros lo que tenemos que hacer es reforzar al baterista. Esa es nuestra función en, en un ensamble. Gracias. Gracias.